muy buenas querida gente de youtube les saluda a su amigo el roger pro nuevamente por el canal con yugio2 online bueno muchachos vamos a mostrar un nuevo de ex para farmeo de juve nivel 40 suculento el dex y es muy pero muy rápido bueno muchachos el de va conformado a la siguiente manera vamos a llevar la nueva carta el señor del trueno espero lo hayan sacado porque esta carta va a ser muy buena para farmeo vamos a llevar bestia de crister mamu ambar vamos a llevarlo por tres porque tiene 1600 de defensa muy bueno para defendernos del ataque del tomate que tiene 1400 de ataque el monstruo más fuerte que tiene lluvia de nivel 40 vamos a llevar una tortuguita esta debería es cristal porque tiene 2000 de defensa un vasallo vamos a llevar la carta nueva espero que le hayan sacado porque es muy muy buena para farmeo la vamos a llevar por tres ya que destierra tres cartas del set de ex al la destierra y luego la podemos robar en el turno 3 que se le activó esta carta vamos a llevar jinete de refuerzo vamos a llevarlo por uno obviamente ataque unido vamos a llevar tormenta está la carta la pueden encontrar en el cambio a cartas la pueden encontrar ahí la vamos a llevar por dos porque esta carta destruye a un monstruo tipo planta que esté en el campo y robas una carta y los monstruos que usa lluvia son de tipo planta vamos a llevar el legado de yata esta carta la puedes encontrar en ranque ya cuando ciertas victorias te dan cartas amarillas y pues ahí la puedes encontrar por tres y vamos a llevar jarra de la codicia que lo consigues en el cambio a carta por dos bueno muchachos así va el desconformado y con habilidad cristales transcendentes así que bueno muchachos vamos a mostrarle la repetición para que vean lo jugoso que este de bueno muy hecho recuerda suscribirte a mi canal no se te olvide ya casi somos los mil suscriptores así que denle un like a este vídeo si te ha gustado y recuerda suscribirte bueno muy allá aquí vamos comenzamos activamos la carta mágica y desterramos tres cartas del text colocamos una carta boca abajo y esperemos no robar que roberto mate ojalá consigamos en primera mano a la tortuga o al otro monstruo de cristal para que no nos preocupemos por esto de un otk cualquier cosa aquí comenzamos activamos la otra carta enviamos tres cartas del text al destierro y bueno y seguimos aquí robamos una carta desde la bestia cristal mamú y la colocamos boca abajo para defendernos aquí comenzamos a robar y a robar como locos ya van a ver pasando turnos aquí pasa tú ni bueno y aquí se activa el efecto del registro y me trae tres cartas a la mano aquí decido utilizar cristales transcendentes y envío las dos cartas de jarras al cementerio para traerme a dos mamú ya había acelerado el deck suficiente con las dos cartas de prestigio así que ya no tenía que acelerar más con registro perdón aquí me traigo dos cartas y comienzo a desterrar las cartas tenemos debemos dejar un espacio ok aquí dejo de acelerar el text no puedo acelerar o más porque necesito destruir ese mamú para que me lo envíe a la zona de trampas y cartas mágicas así que me lo puse en posición de ataque para luego el invocar un monstruo y esperé que fuese ese para que activara su efecto y así yo poder enviar a mi mamú a la parte de zona de carta mágica y trampa y tenerla llena a las tres ahí robó la última carta invoco al monstruo del señor del trueno golpeador invoco al vasallo además este monstruo se invoca de manera especial no es una invocación normal ahí comienza a activar el jinete lo aumentó el ataque al vasallo ataque unido ataque unido y a tomar esta carta está de más invasión doble está de más en esta en esta repetición la había traído porque pensé que el señor del trueno se invocaba de manera normal pero es de manera especial y pues por esa carta lo cambié por otra de robar así que bueno muchachos con este de van a conseguir diez mil puntos y van a conseguir ocho mil puntos de duelo así que bueno espero les gusta este deck original papus creado por mí así que nos vemos hasta una próxima edición se despierta amigo roger nos vemos muchachos y colaboradores